Para estar en contacto con nosotros, síganos a través de Twitter, arroba la mujer actual. ¿Y quién? Si no, Franco, este estupendo cantante al que tanto quiero y que está en la línea telefónica el día de hoy, amigo mío, ¿cómo estás tú? Hola, hola, Janet, un placer saludarte y estar contigo, por una causa muy noble, por cierto. Bueno, yo siempre agradezco tu presencia, con tu alegría, tu entusiasmo. ¿Tus cuántos años de carrera artística, Franco? Según yo, yo cumplo a partir de toda la vida, que fue en el 86, y estamos cumpliendo toda la vida, y Franco, en México, 32 años, este año, todo desde el 2017. Mira nada más, Franco, y nunca te imaginaste quedarte acá con nosotros y armar aquí una fiesta tan grande con los mexicanos, ¿verdad? Pues para mí la fiesta con los mexicanos ha sido para toda la vida definitivamente, y es algo que agradezco, porque cuando salí de Cuba me dieron la bienvenida, siendo yo un muchacho y también me han dado los éxitos muy grandes, como los que tú conoces, como canciones como la de Toda la Vida, Soy, María, que fueron del agrado del público masivo a nivel nacional y que me ayudaron a cruzar fronteras y a llegar a otros países que yo ni me imaginaba jamás que iba a llegar. Entonces, estoy agradecido toda la vida, México, por todo lo que significa para mí. ¿Cómo es? ¿Agradecido toda la vida? Así es, agradecido toda la vida, agradeciéndole a México. Oye, Franco, ¿qué temas nuevos traes ahora? Porque no me has visitado, ya quiero que hagamos un programa de televisión y nos vengas a cantar lo nuevo. Claro, mira, Janet, tengo cosas muy nuevas, tengo, obviamente yo no he parado, gracias a Dios, desde la última vez que nos vimos, yo no, yo he seguido adelante, haciendo cosas por otro rumbo, pero estoy activo, estoy haciendo cosas, estoy haciendo promociones, estoy viajando por todo México, estoy viajando por donde, ahora sí que a donde quiera que me quieran voy, a donde quiera. Bueno, pues te queremos por todos lados y espero que pronto, Franco, vengas acá a cantar, porque nos entusiasma tu estilo, tu forma. No, a mí me encanta, a mí me encanta, primero que nada, tú como persona, como gente que conozco desde hace tantos años, que eres una luchadora incansable, que has hecho tu programa por tantos años y que sigues ahí al pie del cañón, y yo entiendo ese tipo de concepto, lo respeto y lo admiro, y además eres una mujer guapísima. Mira, nada más, para eso lo invité, para que me levantara el ánimo, chico. Oye, chicas, que tenemos que levantarnos el ánimo, después de todo lo que hemos pasado, lo menos que podemos hacer es por lo menos echarnos una mano y echarnos un guiño de ojo, ¿no? ¿Cómo no? Eso es lo que debemos hacer por la vida, primero a ti mismo, cuando abres el ojo, cuando despiertas y te guiñas al espejo, aunque estés despeinado y no te hayas lavado los dientes todavía, pero coquetearte todos los días, emocionarte con la vida. Te quiero y te acepto así como eres, así como eres, te acepto y te quiero, Dios te acepta y te quiere así como eres, gracias Dios por este nuevo día, porque respiro, coño. Eso. Oye, ahora, mira, te voy a decir algo, cuando tú empiezas así el día, dando gracias por lo que tienes, pues ya puedes compartir con los demás y dar lo mismo, ya llenaste tu cantadito de cosas hermosas y hoy esta entrevista tiene que ver con mirar por los demás, con estar cerca de quienes nos han regalado tantos momentos de alegría con sus canciones, con su estilo. Hablamos de la señora Imelda Miller, que es una gran mujer, que fue la primera mujer que trajo a México un reconocimiento a nivel internacional, un reconocimiento a nivel internacional del Festival de la OTI desde Brasil, donde ganó el premio del Festival OTI. Fue la primera mujer en ganarlo y traer ese premio a México, así que estamos muy orgullosos de, yo en lo personal de conocerla, de considerar a una amiga que en estos momentos, a sus 77 años de edad, de los cuales ella está muy orgullosa, nunca ella ha tenido problemas en decir su edad, lo dice con mucha honra, como que está muy consciente de que tiene esa edad y está muy contenta de que está en todos sus cabales, en estos momentos está sufriendo el dolor de la pérdida material, porque es una pérdida material, perdió todo su patrimonio, todo lo que ha luchado durante todo, tú sabes lo que significa tener una casita, tener un departamento donde tú tienes tu ropa, donde tienes tu casa, tus recuerdos, todos los premios que te has ganado, etcétera, etcétera, especialmente para una mujer de esa edad, y entonces ella lo perdió todo, imagínate, entonces varios artistas, gracias a la idea que se le ocurrió a Guadalupe Contreras, una publicacionalista, relacionista muy importante de aquí de México, organizar este evento junto con Rodrigo de la Cadena, que obviamente tiene ese lugar maravilloso, donde Franco, por cierto, canta todos los sábados, tienes que ir un día adentro, por cierto, y bueno, espero que vayas a los de Imelda, si no vas a los de Imelda, que vayas, espero que vayas a los de Imelda, y nos vamos a reunir varios artistas, la donación empieza a 500 pesos, si quieren dar más, obviamente se les va a agradecer muchísimo, porque, les repito, la situación de Imelda es que no tiene nada, se quedó sin nada, la pobre mujer, y está dispuesta a empezar de cero, que eso habla muy bien de ella, y de su ímpetu, y de su energía que ella tiene, y de Dios Todopoderoso, que obviamente la dejó viva, la dejó respirada, entonces eso es suficiente para seguir adelante. Y aparte, ahí estamos todos, porque eso es dar la mano, eso es unirnos, bueno, lo saben, ustedes va a estar por ahí Jequina Pagón, va a estar Pepe Arevalo, No, sí, no, no, ahí mira, mira, le voy a decir quiénes van a estar, mire, el elenco que participará en este evento para ayudar a Imelda Miller, que recibirá todo lo que se recaudará al final del show, en vivo, ella va a estar ahí, enfrente de todo el público y artistas, recibiendo todo lo que se recaude, va a estar Yande Bael, va a estar Rodrigo de la Cadena, va a estar este servidor Franco, su amigo de toda la vida, va a estar Carmen Campuzano, José Luis Duval, y va a estar también, obviamente, los Dandys de Armando Navarro, entre otros artistas, ¿no? Valverton Castro. Un elenco de primera, cantando para recaudar estos fondos, para poder ayudar a nuestra gran amiga, la cantante Imelda Miller. A ver, es el 11 de octubre a las 9 de la noche en la cueva. El 11 de octubre, exactamente, la dirección de la cueva, Rodrigo de la Cadena es San Antonio 256, esquina Patriotismo. Así de sencillo. Ahora, hay que reservar, porque yo quisiera que la gente no se quedara afuera. Sí, tengo el teléfono aquí para las reservaciones, si me permite, es 55 11 19 05 28, repito, 55 11 19 05 28. Reserven, por favor, lo vamos a pasar bomba, va a ser una gran noche, dándole la mano a nuestra querida Imelda Miller. Oye, cuántas canciones, por supuesto, siempre me voy a la Oti, y recuerdo que Alegre Mamaría. Sí, pues esa fue la canción triunfadora. Oye, que le dio triunfo a México, y que se escuchó por muchas partes del mundo, con la voz de Imelda Miller y la inspiración única del maestro, de don Sergio, ¿verdad? ¿Qué es único? ¿Qué tipo tan encantador? Sí, así es, qué bueno que tú lo conociste. Oye, pues además el maestro allá en Yucatán sigue haciendo lo suyo y sigue... Sí, sí, sí. Oye, Yucatán es una tierra de grandes artistas y de grandes compositores, qué bárbaro. Entre ellos, Armando Mazzanero también, qué bárbaro. Y tantos otros, María Medina, que también es de Yucatán, en fin. Bueno, hermosos. Bueno, pues también vamos al maestro Sergio Esquivel. Súbele tantito, por favor, Héctor, si eres tan gentil. La gran Imelda Miller, que ahora, al unirse tantos buenos artistas, para que Imelda regrese a un lugar digno para vivir, porque lo perdió todo con el sismo, que podamos decirle, Imelda, aquí estamos. Y esos grandes artistas trabajan por Imelda Miller y nosotros. Vamos, reservamos y estaremos el miércoles 11 de octubre, 9 de la noche, en la cueva de Rodrigo de la Cadena. Pero llamen antes, reserven sus lugares, compartan esta noticia con muchas personas, para que se recaude mucho, mucho. Imelda nos necesita. ¿Cuál es el teléfono, maestro? Sí, claro que sí, Yaneth. El teléfono es 55 11 19 05 28. Repito, 55 11 19 05 28. Es un miércoles. Es para romper el ritmo de la semana. Vas a ayudar y sabes que lo vas a pasar increíble, porque todo este elenco en una noche, oye, no en cualquier lugar, Franco. Patricia Santos también va a estar en la tumba, hombre. ¡Mira nomás! Sí, va a estar también. Y entonces, tú sabes que Imelda se quedó sin ropita para los shows. No, no. No tiene ropa para sus shows, pero bueno, de todas maneras... Pronto tendrán. Que ya lo tendrá todo lo material... Mira, yo sé que es difícil, especialmente cuando tú tienes esa edad que tiene ella, 77 años, lo pierdes todo. Te voy a decir donde ella vivía, para que tengas una idea. Ella vivía en la colonia Floresta Coyacán, entre prolongación del norte y calzada del hueso, y esa zona fue muy susceptible al sismo. Y quedó casi toda destruida por ahí. Hay mucha destrucción por esa área. No, 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 no.